¡Suska! ¡Suska! ¡Triki! ¡Junyos Karaitzakis! ¡Suska! 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 ¡A la cristella de Junyos Karaitzakis! ¡Les ah电an! ¡Tawa! ¡Suska! ¡Z A la chula! ¡Suska! ¡Triki! ¡Junyos Karaitzakis! ¡Suska! ¡Suska! 2 puntos 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 Giorgio Skalaitzakis Giorgio Skalaitzakis 2 puntos 3 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 puntos 4 puntos 4 puntos 4 puntos 3 puntos 5 puntos 4 puntos 4 puntos 5 puntos Gracias.